El Movimiento Deportivo Alexis Arguevi y el Instituto Nicaragüense de Deportes iniciaron la decimosegunda edición del Pentathlon Universitario, evento que reúne a 20 casas de estudios superiores. Cabe destacar la participación de 20 universidades entre pública y privada, universidades de Managua, pero también universidades de departamento. Tenemos el caso de universidades de Bilgui, de Bluefield, de Ciuna. Venimos restituyendo todo ese derecho al deporte universitario y sobre todo también la inclusión de todas estas universidades de los departamentos a los eventos nacionales que nosotros venimos promoviendo. Este encuentro deportivo se realiza en aras de promover el deporte en la comunidad universitaria, fomentar las actividades físicas y recreación saludable. Es un gran beneficio ya que nos aporta en nuestro crecimiento, crecimiento personal y deportivo. Es una gran oportunidad venir a representar a nuestras universidades. Este Pentathlon promueve cinco pruebas deportivas que otorgan beneficios a los atletas universitarios, entre ellas la resistencia física y agilidad mental. Consiste en desarrollar cinco pruebas, velocidad en 100 metros planos para ambos sexos, resistencia, salto con carrera de impulso, impulsión de la bala y relevo. Esta iniciativa refuerza el compromiso país con el deporte universitario. Dariela Falcón, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.